A continuación vamos a mostrarles algunas de las repercusiones y reacciones en plataformas digitales. Primeramente, ¿qué dijo Evo Morales ante esta polémica? Revisemos su cuenta. No me extraña ni me preocupa a todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual. Me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo, no me callarán. Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron, junto al poncho y la pollera. Podrán silenciar mi voz, podrán matarme, pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo que hoy siente hambre y desesperación, porque la traición solo destruyó la estabilidad económica, social y política que tuvo Bolivia. Escribió Evo Morales en sus cuentas. Vamos a revisar también las repercusiones de algunos políticos. Por ejemplo, Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba. La justicia fue instrumentalizada y le sirvió a Evo Morales como un garrote para perseguir a los que pensábamos diferente. Pero también le ha servido para encubrir sus delitos más repugnantes en contra de menores de edad. Las pruebas son suficientes para que este sujeto esté preso porque es un peligro para nuestra sociedad. Exigimos que la justicia actúe de manera imparcial y se libere de la manipulación de los operadores políticos del eblismo. Vamos a seguir revisando, por favor. Ahora, Carlos Mesa Gisbert, expresidente de Bolivia. Él señala, la receta de revelaciones sobre la forma como se decide abrir y cerrar juicios, armar procesos e impedir investigaciones ponen en cuestión principios sustantivos del Estado plurinacional como la igualdad de todos ante la ley. La vigencia del Estado de Derecho y la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los niños. Además, evidencian que la crisis de la justicia en Bolivia es terminal por su grado de subordinación al poder y descomposición moral. Garantizar las elecciones judiciales y la elección del fiscal general para desmontar el actual mecanismo perverso y destructivo es vital. No solo para la supervivencia del sistema judicial, sino para la estabilidad democrática, parte de las repercusiones en plataformas digitales.